Hola a todos, mi nombre es Andrea Sánchez de Jacaranga Flores Preservadas, mi número de contacto 317-538-7338. Hoy les vengo a hablar sobre el proceso de preservación y sobre los cuidados que se deben tener con las flores o con las rosas preservadas o con el follaje preservado. Las flores preservadas o las rosas preservadas son rosas naturales, todo el mundo pregunta son artificiales o qué tipo de flores, no, quiero contarles que son rosas naturales cultivadas común y corriente en la sabana de Bogotá a las cuales se les aplica un proceso de preservación que consiste en que se les aplica una mezcla de glicerina y agua que permite que rosas como esta, que es una rosa completamente natural, conserve sus propiedades de hojas, de textura, de olor, de brillo, más o menos por un tiempo de un año, incluso han llegado a durar hasta más aplicándole los cuidados que se indican. Es una flor hermosa para cualquier ocasión, realmente son rosas que son tendencia en este momento en el diseño floral, para regalos, bueno, realmente esta es una rosa que se puede utilizar en muchas, en muchas cosas. Estas rosas como igual son rosas delicadas, tienen unos cuidados que son muy mínimos para poder que duren el tiempo que se garantiza que es de un año. En climas como el nuestro es importante aclarar esto porque esta rosa mantiene sus propiedades en climas como el de Bogotá, pero en climas húmedos tiende a ponerse un poquito, un poquito blanda por decirlo de alguna forma, entonces es ahí donde se necesita tener más cuidados. Básicamente, uno de los principales cuidados es no estrujarla, no ponerla en superficies donde los pétalos le queden doblados porque pues finalmente es igual de delicada a cualquier rosa, a cualquier rosa. Otro de los cuidados que debemos tener muy, muy presentes es que no se les puede aplicar agua, no se les puede rociar ninguna clase de líquido y no se deben meter en agua. Las rosas de por sí, con el proceso de preservación que se les aplica, este proceso permite que el agua que requieren para durar todo este tiempo ya lo tengan dentro del proceso que se les hace. Estas rosas están diseñadas especialmente para interiores, sin decir o sin querer decir que no se puedan sacar a la luz, por supuesto que se pueden hacer, se pueden sacar a la luz tal vez un día, día y medio, pero no se pueden exponer directamente a la luz porque dentro del mismo proceso permite que no requieran luz solar directa, entonces son rosas para interiores y no se pueden utilizar directamente al rayo de luz. Otro cuidado que se debe tener con ellas es limpiarles el polvo, son rosas que pues si se manejan en interiores realmente es muy poco el polvo que se que cojan pero para poder obtenerlos el tiempo de durabilidad puede utilizarse un secador en temperatura caliente, perdón caliente no, tibia y la rosa inmediatamente vuelve y se esponja y coge su textura y realmente los cuidados son mínimos, esta es una rosa de colores preciosos, vienen 40, más o menos 40 referencias de colores y realmente la pueden utilizar para la que ustedes quieran en su casa excepto para utilizarla en las partes húmedas porque claramente puede deteriorarse y puede dañarse en el menor tiempo del que le estamos indicando. Son flores de moda, son flores que pueden poner en cualquier parte, adicionalmente a las rosas se están preservando gajos de hortensia, cabezas de gardenia, cabezas de claveles, cabezas de orquídea que son muy 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 llamativas, son rosas que se están exportando, realmente son un producto único, fórmula patentada en Colombia vuelvo y repito por una compañía que es la más, la compañía más grande productora en rosas actualmente en Colombia y bueno pues es un producto que merece nuestro orgullo porque pues es su fórmula la descubrió una señora pues de acá de nuestro país. Espero que todas las recomendaciones que les comenté respecto a las flores les hayan servido, son flores muy polifacéticas, realmente pueden utilizarse en muchas en muchas cosas, lo importante de esto es ser muy cuidadosos con la utilización, cómo las manejan porque al final de cuentas pues siguen siendo rosas y cualquier tipo de rosa o cualquier flor es muy delicada. En el manejo de ellas deben ser muy suaves y muy sutiles para no perder el producto que es un producto de alta calidad y pues es un producto muy hermoso, embellece cualquier espacio, cualquier lobby, cualquier restaurante, cualquier local, las pueden utilizar en lo que ustedes quieran, en su comedor, en su casa, bueno realmente pueden utilizarse para buquets de novia, pueden utilizarse para ponérselas a la virgen, en fin, tiene muchas muchas utilizaciones, espero que la información que les haya dado sea de su agrado, los espero visitando mi página, Jacaranda Flores Preservadas y mi contacto es 317-538-7338.